Vamos por más, son medallas de vida, siempre por más, todos van a escuchar tu voz, tu razón para creer. Tengo tres, pausa, partida, todo, muchas gracias. Basta primero, el norte de México, Cuba sigue en el segundo lugar, le va sacando cuatro segundos, los cuatro de décadas. Aquí hubiera la detenaria para Cuba, también en esta prueba, el club es... Cuba por más, sigue levantando boca, el cuarto de Cuba, cinco, ya bailar, sigue salvo, el cole en la cabina, para América Metro, Radio, Reverde, también cerrando partida, muy contento de la competencia. Ahora, ambos se posicionan por allá, quieren rebar, nosotros por acá también cerramos, queremos rebar al ritmo de los cubanos, que están levantando el voto de Cuba. Vamos a ver con nosotros ahí, Cuba, abajo, me parece que se lleva el final, finalmente en el cuarto, el cuarto de los cubanos, que se lleva ahí, se lleva atrás, y ahora lo va a triunfar. Meritoriamente alcanzar el cuarto puesto, ¿qué impresiones tiene de esa competición? Bueno, la competencia estaba muy reñida, él se sacrificó bastante, él luchó y luchó, pero le pasaron, pero él ahí sigue adelante, va a seguir adelante, él sigue adelante en su deporte, él se sacrifica bastante en su deporte. Su abuelita Milagro también tiene las palabras. Sí, yo estoy muy contenta con él, aunque haya ido en el cuarto lugar, pero bueno, Dios delante y me lo está ayudando, y que esté bien. Mañana vamos por más. Mañana vamos por más. Mañana vamos por más. Ya no llores ni nada, que mañana vamos por más. Bueno, también podemos tener impresiones de su querida madre, que se encuentra por allá por Ciego de Ávila. ¿Puede decirlo también qué impresión le causa a usted ya a Ciego de Ávila, la opinión que le merece la carrera de su hijo? Ay, muy emocionada, yo estoy contenta con mi hijo, cuando él llegaba a salir hasta Perú, con esa experiencia que él da, con poco a poco, con su edad que tiene. ¿Confiada de que mañana habrá medalla? Confiada de que va a ser bien adelante. Un abrazo desde Lima y un abrazo también desde Mayarí. Gracias.